La idea es identificar al resto de los agresores, identificar al grupo criminal del cual pertenece y decir las cosas como sean, del grupo que sea. No vamos a caer en el juego de los grupos criminales, vamos a estar investigando con toda responsabilidad, objetividad, identificar al resto de los que participaron en el ataque a la guardia del gobernador, castigarnos, es un homicidio agravado que pueden llevarnos a durar prácticamente toda la vida en la cárcel y vamos a buscar al resto para poderlos identificar y sancionar como la ley establece.